Duélale a quien le duela. Desde el año 2002 hasta el año 2020 por circunstancias de la conflagración política en Venezuela, a manos de los represores del régimen dictatorial. ¿Cómo puede uno ponerse en posición del papá, de la mamá, de los hermanos de los que hayan asesinado? Fue muy respetuoso, comisario Simón Ovis, en esto, al decir con toda claridad, es mi opinión. Si tengo que voltear la cara y ofrendar todo mi anhelo de justicia desde el punto de vista de los derechos humanos para que el país completo se salve, pues yo lo hago, yo lo firmo. Pónganme el documento por delante. Mientras tanto, sin saber exactamente ni siquiera las normas internas que van a regir para la selección del candidato de la oposición y a la expectativa de cuál va a ser el candidato de la dictadura entonces, si Nicolás Maduro o el que han vapuleado. Esto me recuerda mucho, miren, en la campaña electoral, eso fue por allá en dos mil dos mil, ya no recuerdo si fue dos mil ocho o dos mil doce, cuando Hugo Chávez fue a Carabobo y los carabobeños, porque había sido un buen alcalde, era la ponderación y a juzgar por los votos que sacaba para su reelección, uno tenía que llegar a esa conclusión. Y me refiero a Rafael Lacaba y su paso por la alcaldía en Puerto Cabello, ¿no? La gente gritaba que quería que el candidato fuese Rafael Lacaba. Y Chávez agarró un vaporón que mandó a callar a Raimundo y todo el mundo. Con palabrotas por delante impuso a Francisco Ameliar su línea dura, su línea militar, oigan bien, su línea militar. ¿Y quién es el amigote de Rafael Lacaba? Nicolás Maduro, que no es la línea militar. A la postre terminó Chávez entre Diosdado Cabello, retaquito número cinco, y Nicolás Maduro decidiéndose por Nicolás Maduro. Dijo Rafael Ramírez en una entrevista que aquello era una cosa temporal, no era para que fuese para siempre, sino para que se pusieran de acuerdo a ver quién iba a ser realmente el heredero. Pero el heredero fue el que es, Nicolás Maduro. Y por eso carga a cuestas la mayor de las responsabilidades de la destrucción del país. Ahora, Rafael Lacaba vuelve de escena porque hay encuestas que lo dan a él muy por encima en popularidad y aceptación, no solamente en Carabobo, sino en distintas partes del país, sobre Nicolás Maduro, Rafael Lacaba, que ha estado diciendo que con sus rigatoni a la Maduro y cantando reggaetón a los bad boys en plazas públicas para jalarle mecate a Nicolás Maduro, pues no le representa una medida de contención interna, un contrapeso ni nada por el estilo. Les decía en estos días que estuvieron muy pendientes, y oigan, anótenlo para tenerlos muy pendientes, y perdón por lo imperativo de mi instrucción, el nombre de Carmen Menéndez, la almirante Carmen Menéndez, que está por allá en posiciones, fue gobernadora de Lara, está en posiciones de Alcaldía de Caracas, etc. Pero parece que es una figura que acarician como posibilidad también, si es que logra adelantar esto de que ya me embolsillé todo lo que me dio la gana, ya fui el zar del oro, del petróleo, de todo lo que me dio la gana, por cierto, con la ayuda de Alex Saab, y luego pues entonces voy para adelante a vivir la vida loca, Nicolás Maduro, dejo de ser candidato y me perdonan a Dios. Esto se logrará, esto será posible, todo está en el ambiente. Les decía, del ala opositora, Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado van a ser reflejados hoy en la entrevista. Vamos a Noticiero Digital, por favor. Juan Pablo Guanipa pone su candidatura a la orden de Primera Justicia de cara a las primarias. El dirigente nacional de PJ, Juan Pablo Guanipa, también oficializó su precandidatura a la primaria de 2023, pero aclaró que la decisión final la tendrán las autoridades del partido, quienes definirán en Junta Nacional el método para definir quién será el candidato único de PJ. Sí, señores. Hoy reunido con dirigentes de Primera Justicia. Bueno, pero si él tiene tan buena voz para que nosotros vamos a usurparlo en lo que dijo. Por cierto, antes de escuchar de nuestra cuenta de Instagram un extracto del discurso de Juan Pablo Guanipa, quiero saludar muy especialmente a quienes siguen también nuestra transmisión a través de Facebook. Están en transmisión en vivo de la entrevista muchísimas personas a las cuales yo les digo hola, 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 amigos, seguidores de nuestra plataforma en Facebook, igual a los que están en la plataforma de YouTube. Un fuerte abrazo. Dentro de poco lo sigo leyendo. Estamos en una condición especial por fuera de los estudios por estos días, pero ya pronto voy a leerlos de nuevo. Aquí va Juan Pablo Guanipa. Dijo lo que dijo. Venga. Reunidos con los dirigentes de Primera Justicia de diferentes partes de toda Venezuela. Por eso hoy quiero decirles ante el país que ofrezco mi nombre, mi testimonio, mi vida para ser el abanderado de Primera Justicia. ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! Les digo yo. La caravana electoral, María Corina Machado, se ha dispuesto a participar, la Coordinadora Nacional de Vente de Venezuela, en las elecciones primarias. Y de hecho, de una entrevista que le hizo nuestro colega periodista, Mario Villegas, hermano de Ernesto y de Vladimir. Mario Villegas, a él nuestro saludo, querido colega. Son tres personas completamente distintas. Yo no estoy diciendo que uno sea bueno o sea malo, pero son tres personas muy distintas. Mario Villegas entrevistó a María Corina Machado y María Corina Machado deja saber que sí, que lo del CNE es crítico, pero parece que no es definitivamente una piedra en el zapato como para ella dirimir si participa o no participa en las primarias. Ella habla de lo del CNE luego que, según ella, sea escogida como candidata de la oposición venezolana. Este extracto lo compartimos con ustedes. Vas a tener que ir a las elecciones del 2024 con el Consejo Nacional Electoral porque crees que las primarias no deben contar con el apoyo técnico, solo técnico, del Consejo Electoral. Con este Consejo Nacional Electoral, créeme que no iremos en el 2024 cuando yo gane las primarias. Cambiarán, cambiarán las condiciones. De eso se trata. ¿Tú crees que el gobierno se verá forzado a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral? De hacer cambios relevantes. No tengo ninguna duda. Si vas a tener que ir a las elecciones del 2024 con el Consejo Nacional Electoral porque crees que las primarias no deben contar con el apoyo técnico. Está repitiendo, está repitiendo, está repitiendo la pregunta. Pero ya lo dijo, bueno, lo del CNE se puede resolver una vez que yo sea candidata porque cuando yo sea candidata sí que me voy a bregar, me voy a remangar la camisa, me pongo las botas y los guantes y ¡pum, pum! No va a ser este CNE, lo asegura. Entonces se reafirma, incluso con este CNE, si se presenta a las primarias, pidiendo la nueva comisión para las primarias de la plataforma unitaria, apoyo al CNE desde el punto de vista tecnológico, ¿entendemos? María Corina Machado se va a presentar. Muy bien, amigas y amigos, vamos ahora a hablarles de Mipapaya.com. Sí, señores, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero a Venezuela. ¿Desde dónde? Desde 10 países. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Chile, México, Ecuador y Perú. Cada envío mayor o igual a 70 dólares. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo brinca, mira cómo brinca, qué alegría. Comisión gratis. Regístrate gratis en Mipapaya.com. Crea una transacción, registra los datos del beneficiario, verifica todos los datos de tu transacción, recibe el comprobante de la transacción, lo puedes hacer usando tu tarjeta de débito, transferencia bancaria o pago en efectivo. Y en Venezuela retiran dólares en efectivo, bolívares por transferencia, bancaria o pago móvil. Papaya, sí, señores, te regala el 15% de descuento en ocasiones especiales, pero cada domingo último de mes, cupón último domingo, 10% de descuento en el total de tus transacciones. Es Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero a Venezuela. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Luego venimos a la ronda de corresponsales y ya tendremos preparados inmediatamente después a nuestro querido citizen Leopoldo Castillo. Ya venimos.